los seres de luz te hablan bienvenidos un día más a este canal de luz de dije on el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel rafael y te dice los seres de luz te hablan ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo con aquellas personas que lo necesitan al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también te recuerdo que en el comentario fijado y en la descripción del vídeo tienes el link para que puedas adquirir las velas consagradas con los ángeles y arcángeles amado mío cuando termines de recibir este mensaje sabrás perfectamente por qué hoy los seres de luz se comunican contigo dentro de ti sabes perfectamente que la humanidad al completo ahora más que nunca necesita comunicarse con los seres de luz con los ángeles arcángeles y guías espirituales porque este planeta está siendo golpeado con acontecimientos difíciles en los últimos años acontecimientos que han cambiado por completo el curso de la vida de vuestra historia que han cambiado la forma en que vivís la forma en que veis las cosas incluso las estructuras de poder se han visto afectadas y tienes que saber que el universo siempre restaurará el orden amado mío no importa si había personas o almas que querían derrumbar el equilibrio todo quedará ordenado los seres de luz trabajan para que así sea todas las energías puras del universo trabajan para que las cosas vuelvan al orden y el caos desaparezca hay muchas almas que aún están dormidas pero todos los seres humanos deben recordar que están destinados a elevar la conciencia humana a niveles mucho más altos en este momento todos los ángeles y arcángeles están trabajando intensamente para llevar paz amor calma y bienestar a la humanidad están trabajando para restaurar el equilibrio y la armonía en este momento mientras me escuchas me acerco a tu alma y a tu ser para iluminarte para aclarar tu mente y tus pensamientos te brindo mi energía para que puedas conectarte más profundamente con los seres de luz para que esa unión que está en nuestra propia naturaleza no se vea interrumpida amado mío todo lo que necesita ser desenredado se deshará con paz armonía y justicia cada gran cambio comienza con uno muy pequeño y dentro de ti ya ha ocurrido muchos pequeños cambios esta transformación espiritual que estás experimentando no sólo es para tu propio beneficio sino también para el bien universal debes recordar que eres un ser espiritual experimentando la vida humana y en este momento te estás acercando a todos los seres de luz estoy compartiendo mi luz contigo y los canales de comunicación con los seres de luz están abriéndose para ti con todo mi amor y toda mi luz derramo claridad sobre tu ser te infundo fuerza y confianza elevo tus energías y deshago cualquier nudo que pueda existir a tu alrededor no estás destinado a ignorar a los seres de luz ni a tu mundo espiritual tu esencia es luz y la luz te mantiene conectado quizás tu corazón haya estado en un lugar de hostilidad egoísmo u oscuridad pero eso ya pasó eso no eres tú cada día tu conciencia se está transformando creando nuevos canales de comunicación con tus guías espirituales y tus ángeles estás receptivo a las señales y tu intuición está más desarrollada amado mío ahora eres capaz de aceptar la realidad tal como es lo que te permite hacer las paces con la vida a partir de estas enseñanzas comprendes que todo es posible y que has comenzado a construir sobre posibilidades en lugar de sobre frustraciones estás mirando hacia el futuro mientras creas en el presente sé que es difícil como lo son todas las grandes enseñanzas como todo lo que es eterno pero este es el primer paso para crear construir cambiar transformarte y aprender a vivir amado mío cuando te resistes a lo que es como a veces aún te ocurre te quedas anclado en el pasado sigues atrapado en esas antiguas energías viviendo en una desconexión con la realidad con lo que está sucediendo con quien eres porque la realidad es simplemente lo que es no lo que desearías que fuera cuanto más tiempo pases negando la realidad y sin aceptar lo que es más tiempo perderás en construir tu nueva realidad tu nueva vida ahora has hecho las paces con la vida porque has aprendido a vivir en el presente en el aquí y en el ahora amado mío te acercas a los seres de luz y te reciben con todo su amor con los brazos abiertos orgullosos de todo el trabajo y del progreso que has logrado en tu desarrollo espiritual tu corazón ha sido transformado por la luz y ahora puedes encontrar soluciones desde el bien te guías desde el amor más puro y saludable afirma y decreta siempre el bien la solución la luz y el amor desde lo más profundo de tu alma encuentras la fuerza y la conexión con la fuente creadora con el cristo que está presente en cada rincón del universo que está a través de todo y de todos y simplemente es lo que es gracias a tu conexión con los seres de luz puedes pedir protección cuidado y fuerza siempre que lo necesites incluso cuando creas que no lo necesitas puedes hacerlo ya que de esta manera tus energías nunca se debilitarán aunque los seres humanos habitan en un plano diferente al de los seres de luz estos planos no están desconectados en absoluto todo en el universo tiene un eco y lo que sucede en un plano se refleja en otro por eso te insisto tanto en que cuides tus acciones palabras y pensamientos porque nada sucede en el aislamiento todo tiene una causa y una consecuencia amado mío a través de los sentidos de tu cuerpo humano experimentas una realidad el mundo físico que te rodea conoces este mundo a través de la vista el tacto el gusto el oído y el olfato sin embargo lo que percibes mediante estos sentidos sólo son una pequeña parte de la realidad la verdad es mucho más amplia que eso a través de tus cuatro cuerpos espirituales puedes percibir otra realidad una que trasciende el mundo físico y no necesitas hacer nada complicado para percibirla de hecho ya lo has hecho antes en tu vida a través de los sueños has tenido comunicación con los ángeles y otros seres de luz y mediante tu intuición has tomado muchas decisiones para tu desarrollo espiritual y todo esto lo haces porque eres mucho más que un cuerpo físico tu existencia no se limita a la carne y los huesos que sientes abarca tu ser espiritual y tu conciencia a través del tiempo y del espacio tu cuerpo es el vehículo que tu alma necesitaba para encarnar ni más ni menos por lo tanto debes brindarle el amor y la gratitud que merece tu esencia espiritual es una creación divina esta misma esencia es compartida por los seres de luz lo que significa que tenemos mucho en común contigo así que como hijos de los mismos padres que comparten información genética debes aprovechar esta conexión la misión de los ángeles es interceder por la humanidad en diversos aspectos y para tu desarrollo personal y espiritual adecuado debes hacer uso de esa conexión debes tomar nuestro apoyo pedir nuestra ayuda permítenos abrazarte y brindarte apoyo este proceso genera un cambio desde tu interior desbloquea aquellas conexiones sagradas que tanto necesitas puedes reavivar tu conexión con los seres de luz desde tu centro energético este centro es como el corazón de tu ser el núcleo de tu esencia espiritual es la llama divina que arde en tu corazón donde reside toda la información del universo tu centro energético es como una esfera de luz brillante que contiene la esencia misma del universo es el lugar sagrado que te une a la creación los seres de luz estamos aquí para ayudarte en tu viaje humano te apoyamos y comprendemos ya que muchos de nosotros también hemos sido humanos en el pasado somos consciente de las limitaciones y las dificultades impuestas por la naturaleza humana debes entender que ninguna de esas limitaciones es tan poderosa como para desconectarte por completo de la fuente creadora del suministro divino y del amor de dios tu alma está despertando estás comenzando a trascender y alcanzar otro nivel de conciencia otro nivel de comprensión y una conexión más profunda con los seres de luz estás reconociendo la divinidad dentro de ti amado mío eres una semilla del entendimiento y la verdad está presente en todas partes tanto en lo visible como lo invisible ahora eres consciente de que tu existencia tiene un propósito mucho más elevado de lo que habías conocido hasta ahora no deshagas todo el camino que has recorrido sigue conectado con los seres de luz sigue pidiendo lo que necesites y sigue confiando en la fuente infinita de creación y provisión continúa avanzando y no pierdas esa conexión basta con que siempre que puedas te tomes unos momentos de calma para sentir la divinidad en tu interior para respirar profundamente y conectarte con ese plano superior donde residen tus hermanos los ángeles quienes te cuidan y te protegen amado mío recuerda que tu transformación diaria debe llevarte a comprender que la persona que llega es la persona correcta lo que sucede es lo único que podía haber sucedido y que aunque a veces no lo veas es perfecto en cada inicio es el momento adecuado y oportuno y cuando algo llega a su fin sea lo que sea simplemente termina y debes aceptarlo negarte a la realidad amado mío es retroceder en tu evolución espiritual eres un ser de luz eres amor eres real estás vivo como cristo en cada corazón y en cada alma te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel rafael también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza te recuerdo que en el comentario fijado y en la descripción del vídeo tienes el link para que puedas adquirir las velas consagradas con los ángeles y arcángeles en consejos para la vida hoy el arcángel chamuel te dice a veces sentir que tu pareja no te brinda el apoyo emocional que necesitas puede ser una experiencia muy dura porque no te atreves a hablar oa decir las cosas pero va sintiendo cada vez más y más soledad sin embargo es importante abordar esta situación no quedarse en silencio y hablar las cosas hoy mi consejo es precisamente sobre eso sobre cómo gestionar la situación en la que sientes falta de apoyo por tu pareja lo primero es tener una conversación sincera con tu pareja expresa tus sentimientos de manera clara y respetuosa y explícale cómo te hace sentir su falta de apoyo recuerda que no tienes que culparle o criticarle céntrate en lo que tú sientes y explícaselo porque así podréis encontrar soluciones para mejorar esa situación antes de hablar con tu pareja tómate un tiempo para reflexionar sobre tus necesidades y qué tipo de apoyo esperas recibir quizás necesitas que te escuchen más que te den más cariño que pase más tiempo contigo debes reflexionar sobre qué es lo que necesitas y también deberás prepararte por si tu pareja necesita algo de ti algo de lo que no te has dado cuenta porque quizás también necesitas más atención o no se siente bien busca momentos adecuados para hablar elige un momento un lugar apropiados para tener una conversación no trates de hablar de ese asunto cuando ambos estén muy agobiados o estresados busca un momento en el que ambos estéis tranquilos y podáis hablar sin interrupciones intenta entender la perspectiva de tu pareja y sus razones detrás de su falta de apoyo a veces puede haber razones que tú no has visto como el estrés en el trabajo o preocupaciones personales que están afectando su capacidad para brindarte apoyo escucha atentamente su punto de vista una vez que haya expresado tus necesidades y preocupaciones llega a un acuerdo sobre cómo pueden apoyarse mutuamente en la relación trabajad juntos para encontrar soluciones el consejo para ti hoy del arcángel chamuel es recuerda que tu bienestar es importante incluso si tu pareja no puede brindarte el apoyo que necesitas en este momento busca actividades que te ayuden a sentirte bien contigo mismo recuerda que las relaciones requieren trabajo y compromiso de ambas partes y es posible superar los desafíos si están dispuestos a comunicarse abierta y honestamente y apoyarse mutuamente con paciencia y comprensión pueden fortalecer su vínculo y construir una relación más sólida y satisfactoria te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina mensaje y consejo del arcángel ariel no pienses que dios está lejos o que no puede contactarte nada de eso es verdad dios no es un espectador distante de tu vida está dentro de ti en tu ser no hay distancia ni espacio que pueda separarlos porque él es en ti y a través de ti dios no castiga no provoca discordias es el ser humano quien crea ese caos para alejarte del caos simplemente debes buscar la presencia amorosa de dios dentro de ti mensaje y consejo del arcángel gabriel recuerda que todo tiene su tiempo y que los tiempos de dios son perfectos así como no puedes comer un fruto antes de que madure hay cosas en la vida que necesitan su tiempo y espacio para desarrollarse te ayuda a mantener tu serenidad a pesar de las circunstancias y a cultivar tu paciencia porque está también es una expresión de la fe nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto para la provisión económica mis ingresos aumentan cada día y mi provisión económica es continua gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante tres días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 2 1 2 1 me uno a nuevas etapas de cambio todo lo perdido vuelva a mi vida o su equivalente el amor triunfo abundancia y prosperidad se han instalado en mi vida di en voz alta yo soy afortunado para decretar y comparte vamos con nuestra oración padre eterno el pasado a tu misericordia el futuro a tu providencia el día de hoy para alabarte bendecirte y amarte que quiere mi ángel hoy de mí cuando caigas cuando te encuentres con dificultades o problemas no debes pensar que dios te ha abandonado al contrario es en esos momentos cuando debes acudir a dios para encontrar consuelo para recibir apoyo porque él nunca soltará tu mano tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que a veces la vida te pone a prueba que el camino no siempre es fácil ni sencillo pero siempre a lo largo de todo ese camino dios estará a tu lado para darte fuerzas para protegerte para llenarte de amor y acompañarte afirma conmigo este decreto divino para hoy dios nunca suelta mi mano esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así aunque haya caído no quedará postrado porque el señor lo sostiene de la mano salmo capítulo 37 versículo 24 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es salir sal de esa situación que tanto dolor te está causando aunque tengas miedo a los cambios estás estancado en algo que no avanza ni retrocede y sólo te causa más dolor toma mi mano y deja que te apoye con la fuerza necesaria para tomar esa decisión que debiste tomar hace tiempo también te dice tu ángel que estás permitiendo que algunas personas se traten de forma que no es correcta sólo por miedo a perderlas pero debes comprender que cuando no te tratan bien o no te valoran como mereces debes tomar la decisión de cerrar ese ciclo la vida está compuesta de ciclos que se abren y se cierran algunas personas están destinadas a formar parte de todos tus ciclos mientras que otras sólo vinieron para enseñarte una lección también te dice tu ángel que debes prestar atención a tu descanso adecuado es posible que no estés durmiendo bien debido a que tu mente está llena de preocupaciones trata de no obsesionarte demasiado con las cosas y dedícales el tiempo que necesitan sin caer en el agotamiento si no descansas y cuidas de ti mismo adecuadamente no podrás ocuparte de nada durante los próximos días recibirás un ingreso económico que estabas esperando te dice tu ángel es comprensible que te angustiarás un poco por ello pero ahora puedes estar tranquilo y agradecer al universo porque ese dinero llega en el momento exacto en el que más lo necesitas también te dice tu ángel que el bienestar no se limita únicamente a la estabilidad económica o la salud debes aspirar a un bienestar que abarque todas las áreas de tu vida no te conformes con lo que no deseas continúa esforzándote por alcanzar todo aquello que verdaderamente deseas y las influencias angélicas del día de hoy se centran en facilitar la buena comunicación estas influencias te ayudarán a encontrar las palabras adecuadas para expresarte sin herir a los demás aprovecha esta oportunidad para resolver esas conversaciones pendientes y para expresar lo que necesitas decir encontrando así un alivio en compartir tus pensamientos y sentimientos todos los signos se verán muy favorecidos por estas influencias y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia cada día sigo avanzando en mi camino al despertar cada día sigo avanzando en mi camino al despertar cada día sigo avanzando en mi camino al despertar dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel rafael te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel rafael y te dice y tú amado mío porque crees que te han hablado hoy los seres de luz déjamelo escrito en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like comparte y suscríbete al canal y activa la campanita para que youtube te envíe una notificación cada vez que subo un vídeo que eso es diariamente abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana